Música Por favor, ya ¿Soy su nombre? Un teléfono, un celular ¿Quieres qué? Menéndez Bueno, acá se encuentran las últimas novedades del producto Nike Eh, sí, bueno, este es el último que es Mercurial Está en un precio de 1.200, los precios van variando de acuerdo a la calidad, ¿no? Por ejemplo, este está alrededor de 300, todos los se encuentran en la tienda Nike, hay variedades ¿Y cuál es la última versión en chimpunes para futbolistas? Es el Mercurial, pero va a venir un nuevo modelo que se hace a partir de la próxima semana ¿Y qué jugador usa mayormente ese chimpunes? El Mercurial tiene unas rayitas que hace que el pie esté sujetado y es liviano, ¿no? ¿Lo usa Cristiano Ronaldo? Sí ¿Sí? Es un par de otros 100, es tiempo Es un par de otros 100 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 Tiene que coger el Mercurio que es este de Cristiano Ronaldo ¿Qué te parece esta convocatoria de Nike? Bien, yo creo que es la oportunidad de muchos jóvenes, así que les deseo la mejor de la suerte y que puedan aprovechar esta ¿Estás participando ya en esta convocatoria de tiempo o recién comienzas? No, bueno, porque tenemos Panay ya muchos años atrás, pero me invitaron a esta convocatoria, así que nada, estar aquí, apoyar y que ojalá que mi presencia lo pueda motivar bastante ¿De momento de vacaciones de México? Sí, sí, vacaciones, vacaciones, así que aprovechando las vacaciones y también los eventos que pueda tener Nike, que siempre va a estar ahí ¿Has tenido la oportunidad de visitar a los amigos de Alianza Lima también? Sí, también, también es lo primero que hago cuando llego, visitar a Alianza, porque es mi casa y a los excompañeros que he dejado ahí ¿Y hasta cuándo te quedas aquí en línea? Hasta el 28 ¿Y sigue la pretemporada ya? ¿Un nuevo inicio? Sí, una pretemporada, así que nada, primero pasar la vacaciones y después empezar la pretemporada de cero ¿Y cuántos goles has marcado en esta temporada en México? Pues entre los dos torneos estamos hablando de 10 goles más o menos ¿Qué edad tienes? 17, 18 ¿Tienes el jugo tanto padre? Sí ¿Tienes? ¿Cómo pasas? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Usted viene por una oportunidad en Nike? Claro, pero justo ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Y este, aspiras a un cupo, no? Claro Porque son solamente 12, puede ser 1500 Tengo que llevar este mi momento y tengo que aprovecharlo, porque tengo que dar todo por el todo ¿En qué equipo juegas acá en Lima? No, así en mi barra, nomás, humildemente nomás Ah, ya, ok, suerte, suerte ¿Tú también vienes por una oportunidad en Nike? Sí ¿En qué equipo juegas acá en Lima? No, estoy jugando al día distrital ¿Pero crees que puedes tener una chance, como dicen? Sí ¿Y llegar a la... No sé, venido Ok, suerte, suerte ¿Tú también? ¿En qué equipo juegas en Lima? En la Alianza ¿En la Alianza? ¿En qué posición? Miguel Ramírez Durante Ya, ¿y vienes en la categoría qué categoría? 96 Ok, suerte, suerte Gracias Suerte, 6 ¿Qué número eres? 3 3 3 3 3 Bueno, en la convocatoria es un éxito total, más de 5.000 personas, pero muy difícil la decisión de dos personas, Solamente ¿Qué te parece? Sí, es difícil Yo sé que es difícil y sé que... Que es complicado No, felizmente no estoy... No soy el que elijo porque... Me... Compromete un poco... Me haría una pena, ¿no? De dejar a muchos, de repente uno se puede equivocar Pero son así las cosas, ¿no? Así que uno las tiene que aprovechar y... Y quien esté, pues será el elegido ¿Pero qué puedes recomendar a estos muchachos que se presentan y tienen la oportunidad de jugar dos tiempos de 20 minutos para mostrarse lo mejor de ellos? ¿Sí? El que juega en conjunto, ¿no? Creo que eso es lo que se ve bastante, ¿no? ¿Qué es Raúl? ¿Qué es Raúl? ¿Holito? ¿Hola? ¿Te lo firmó? ¿Te lo firmó? ¿No? ¿Y dónde es el lapicero? ¿Tienso? ¿No tengo? Ahí tiene, tiene el lapicero ¿No? ¿Vale? ¿No? ¿La? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias!